El más bello de mis sentimientos Ya no quiero respirar el aire helado y que me queme Ya no quiero navegar y naufragar entre la gente Vivo sin vivir si tú no estás aquí Con una vida con privación de ti Directo voy a morir Ya no quiero soportar seguirme hundiendo lentamente Hoy quisiera despertar y abrazarte como siempre Continúo mi camino a morir Y solo me salva que conmigo te decidas a vivir Mis manos sueñan tu piel, mis ojos aún te ven Oye amor, esta vida no la quiero ¿Qué vida puedo tener si no muerte y padecer Al no poder libre tener mi flor hecha mujer? Y es que el tiempo me ha engañado Y pasa lento frente a mí Porque mi alma se ha negado A seguir viviendo así Porque juro que te amo Aunque esté lejos de ti Me renuevo Te veo en sacramento Ya no sé cómo ahuyentar este silencio que me atrapa Me alimento de tus sentimientos Me gozo con la esperanza de al final de mi vida y comienzo de mi muerte Treinta y tres segundos tenerte Ya no debo continuar Con tu recuerdo que me mata Ya no soy ni la mitad De lo que un día fui contigo Sin ti las olas se me van Como neblina sobre el río Se dobla mi dolor De solo pensar que puedo perderte Y envuelto en tanto miedo Te pido que me saques de la muerte Y aunque no pueda verte El milagro de nuestro amor No he dejado que muera la ilusión Pero a diario el corazón Me pide que te encuentre donde estés Esperando como espero Buscando tu amor iré Vestido con el manto de tu alma Por montes y riberas Cruzando las fronteras Cantando sin parar para ti mis versos Y nuestro día de gloria esperaré Con el más bello De mis sentimientos Porque juro que te amo Aunque esté lejos de ti Aunque esté lejos de ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!